Pero el queso gratis solo está en la ratonera El que habló mal de mí delante de ti Habló mal de ti cuando estuvo conmigo Y yo no le creí porque ando en la street Solo pensando en mí con música en mi oído Se pasan de luz, no, y no han notado La fama que resumen, la fama que han cantado Me pasó por los huevos toditos lo que han logrado Las finales, los mejores son los menos escuchados Y sí, tengo un sueño que mi alma abraza